En las últimas horas detuvieron a dos mujeres por estafas telefónicas que superarían los 200.000 pesos y abarcan a personas de distintas provincias. En la víspera, realizando allanamientos que vienen dispuestos por la Fiscalía de Distrito 1, turno 1, se logra la detención de dos personas femeninas mayores de edad, que también son como consecuencia de una investigación que se viene realizando con anticipación ya. Que estarían trabajando en complicidad con cinco personas que se encuentran detenidas en la unidad penitenciaria de Cruz del Eje, que son los encargados de realizar los llamados telefónicos a diferentes partes y comunicarle a la gente que han sido acreedores a una camioneta a cero kilómetro y pidiéndole que se haga un depósito de dinero de que yo ande entre los 3.000 a 5.000 pesos a cambio de este premio que se llama premio virtual, ¿cierto? Las femeninas son las encargadas de realizar el cobro de este dinero que se hacía en entidades bancarias. ¿Cuántas personas habría estafadas de esta modalidad? Y son entre 30 a 50 personas, ¿sí? Y que, bueno, aprovechamos los medios también para hacer este ansivo que si hay más personas que no han realizado la denuncia y se encuentran damnificadas de este tipo de delito, que se lleguen a la Carta de la Unidad Judicial, a los delitos económicos y les realicen. ¿Dónde se hicieron los operativos, comisario? Son realizados en la zona sur de acá de la capital y en la cárcel de Cruz del Eje. ¿Se ha secuestrado dinero? Se ha secuestrado una suma de dinero que es de los 3.000 a 4.000 pesos y telefonía celular con también tarjeta SIM y también anotaciones donde figuran las personas que han sido estafadas. Gracias.